Cuando uno cree que ya no puede caer más bajo, caen tres pasos más todavía. ¿Así son? Pues pastelazos. Como dicen ustedes, pastelazos. Pero tú tuviste suerte, Cristina. No te puedes quejar porque Rodrigo no era un mal tipo. Era un re guancabro, fíjate. Muy linda persona. Pero bueno, un hombre. Tampoco le puedes pedir mucho más que eso. Hombre, hombre. Típico, predecible. Esto es tu responsabilidad, mi amor. Si tú no supiste retenerlo, es porque algo falló en ti también. ¿Cómo hace esto que le preparé a ella? Tenés que llenarte de actividades, ¿cachai? Preocuparte de tu pega, hacer ejercicio, podemos salir a vitrinear. Mi abuela siempre decía, ven sana, incorpore sano. ¿Cachai? Lo peor ya pasó, Cristi. El mono es un pastel y punto. ¡Salud, chiquilla! ¡Salud! ¡Fue ahora un clavo saca otro clavo y varios clavos en la felicidad! Ahora sí, el clavo grande, mejor. ¡A ti, no, Cristi! Cristina, liberate, liberate, grita, grita todo lo que estás sintiendo. ¡A tu mente, cancá! ¡A ti, no, Cristina! ¡Grita todo lo mismo! ¡Grid! ¡No, no, 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 no! ¡A ti, grita, ti, grita, grita! ¡Grid, grita! ¡Grid! Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar Mejor otro tiene un vago a sufrir más Pero contigo me siento bien casi siempre Aunque no hay ni ayer Cristina, Cristina, ya mire, sabes que yo no sé si tú me estás escuchando Pero hay algo que tú tienes que saber Resulta que el pastel del mono, así que... Pero Fabi, un poquito más suave Cristi, Cuñi, amiga Resulta que supimos de... De una buena fuente Que, bueno, después de todo el tiempo que ha pasado Todos tenemos que como que continuar con nuestras vidas Y resulta que el... El maricón de Rodrigo se fue a vivir con la pendeja esa Ya, ¿qué? ¿Viste, weón? La perdimos Ay, no será mejor internarla Pero, Susy Ay, weón, a mi tía Kika estuvo dos meses y salió a la raja No sea Cristiana, ¿qué fue? No, 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 no ¡C Purple! ¡Hijo de puta! ¡Te odio! Quise mentir de que estoy Quise no ser de un sol Quise volar con mis sueños Pero tu silueta lo desbarató Aos mil años